¡Oh! Caminando por la vida, buscando un porqué, un motivo y razón para vivir Y siento tu voz dentro de mí, y me dices que te puedo servir Yo tendré que decidir, aceptar o rechazar tu invitación Tú me llamas por mi nombre Señor, tú me invitas a ir tras de ti No soy digno, soy un pobre pecador, y aún así tú me llamas a mí Tú me llamas por mi nombre Señor, tú me invitas a ir tras de ti No soy digno, soy un pobre pecador, y aún así tú me llamas a mí Pero yo tendré que decidir